Muy buenas noches, señoras y señores. Pues hasta ahora sabíamos que teníamos un gobierno delincuente, a saber, caso Coldo, caso Begoña Gómez, esposa del presidente, caso David Sánchez, hermano del presidente, la justicia acorrala aproximadamente a 30 personas entre familiares y cargos públicos de Pedro Sánchez. Por estos motivos sospechábamos, ¿verdad? Entiéndase la ironía, que teníamos un gobierno delincuente. Hoy ya sabemos que tenemos un gobierno criminal. Solo hay una pregunta, solo una. ¿Por qué la madrugada del 29 al 30 de octubre de 2024, estoy hablando de la madrugada, ¿por qué esa madrugada no estaba desplegado el ejército en Valencia? Solo hay esa pregunta. Pero cabría una segunda. ¿Por qué hoy, viernes, 8 de noviembre de 2024, no está desplegado el gobierno de norte a sur y de este a oeste? El ejército lo pagamos con nuestros impuestos, con nuestro dinero. Y queremos que nuestro dinero sirva para paliar dramas y tragedias como la sucedida en Valencia. Pero parece ser que entre la opinión de los ciudadanos y la opinión del gobierno hay un mundo, un maremoto, disculpen, en que no he estado yo afortunada con el ejemplo. Solo hay una pregunta. ¿Por qué la madrugada del 29 al 30 de octubre de 2024, el ejército español no estaba desplegado en Valencia? En la madrugada del 29 al 30 de octubre. Quien no dio esa orden es responsable de innumerables muertos en Valencia. Muertos que pagaban sus impuestos. Y pagaban sus impuestos, por ejemplo, para que el ejército estuviera desplegado ayudando a los españoles. Que ya sabemos perfectamente que el ejército español lo manejan muy bien cuando los dramas son allende en nuestras fronteras. No. El ejército español se paga con nuestro dinero. Y con nuestro dinero queremos que tragedias como la de Valencia se hubiera podido minimizar. Porque el que niegue que si hubieran llevado al ejército desde el primer momento se hubieran rescatado vidas es que es un incauto. Hoy sabemos que tenemos un gobierno criminal. Un gobierno criminal y mentiroso. Un gobierno criminal, mentiroso y sobre todo desalmado. Bienvenidos, les vamos a dar más razones para seguir abundando en la misma dirección. Bienvenidos a todos. Esto es El Mundo al Rojo. Un programa apasionante, créanme. Para esta noche de viernes que vamos a compartir con nuestro habitual Juan de Dios de Avila. ¿Cómo estás, Juan de Dios? Buenas noches, Madre José. Muy buenas noches. Ya le he preguntado antes a nuestro colaborador cómo está. Y bien no está. Está cabreado como el resto del mundo. El resto del mundo decente. Ricardo Díaz, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. También en la misma dirección, ¿verdad? Señoras y señores, miren, la Generalitat Valenciana ocultó que Mazón estuvo el hombre de comida hasta las 18 horas de la tarde, el día de la dana. El presidente Carlos Mazón estuvo de comida ese día de la tragedia hasta las 6 de la tarde. Está, al parecer, confirmado que no regresó al Palau de la Generalitat hasta las 18.30, hasta las 6 y media de la tarde. Desde primera hora de este viernes, el confidencial, que es el medio en el que estoy basando esta información, está tratando de que el equipo del jefe del Conchel aclare que hizo esa tarde, porque la primera versión que ofrecieron es que a las 17 horas se encontraba en su despacho, pendiente de la emergencia desatada por las fuertes lluvias, gobierno mentiroso, oposición mentirosa también. Apañados estamos. Bueno, yo creo que probablemente el gobierno de la Generalitat más incompetente y el gobierno de España, desgraciadamente, absolutamente criminal. Esa es la diferencia, magnífica diferencia, efectivamente. Quizá tenemos un problema con una oposición inútil, pero tenemos un drama con un gobierno criminal. O sea, lo que es indignante, pero indignante absolutamente, algo indignante, pero no sabría cómo poder expresarlo, y es que el presidente del gobierno, que considera que los recursos que tiene a su cargo parece que son suyos, cuando no son suyos, lo que tiene que hacer es administrarlo correctamente. Cuando hay una inundación de ese calibre con los muertos que ha habido, diga que si necesitan ayuda, que la pidan. Que el ejército se tenga que desplegar seis días o cinco días después de esta situación. No, no, no se ha desplegado. Con un teniente general que mancha el uniforme, Javier Marcos. Lo digo porque junto con el general de Santiago de la Guardia Civil, que dijo que estaba investigando durante la pandemia las opiniones contrarias al gobierno, tenemos otro teniente general que mancha el uniforme, que en apenas cuatro años ha ascendido de coronel a teniente general. Sinceramente, le oí uno hablar y no es porque ni le preocupen los españoles, ni porque le preocupe la seguridad, ni que ponga al servicio de los españoles la unidad militar que tiene a su cargo. Son gentuza, son gentuza. Es indignante que hayan dejado morir, porque en los primeros días es cuando realmente puede salvar gente que está atrapada. Han dejado morir y que sigan a día de hoy, ocho días después, las calles de determinados pueblos como están, es indignante, indignante, indignante. Este gobierno es un gobierno criminal. Y Javier Marcos, teniente general, un tipo que mancha el uniforme, sin honor. Que lo sepan sus hijos cuando pasen por la calle. Tu papa no tiene honor. Bueno, pretendía yo recoger las palabras de Juan de Dios de Ávila, que viene calentito, como han podido ustedes comprobar, para recordar que efectivamente no solamente nosotros, los que menos tenemos que saber, conocemos que en las primeras horas de un desastre natural, como el que ha vivido Valencia, es vital, esas primeras horas, esos primeros días, para rescatar. También lo sabemos porque la ministra de Defensa estaba muy ufana cuando mandó al ejército a Marruecos. Y hemos escuchado por activa y por pasiva a la ministra de Defensa decir en diferentes ocasiones que sí, que sí, que ellos naturalmente estaban desplazando al ejército español a Marruecos ante el terremoto, porque naturalmente las primeras horas son vitales. La pregunta es, señora ministra de Defensa, que los ciudadanos de Marruecos sí merecen el ejército español, pero los españoles que le pagan a usted y a toda la panda de inútiles y de criminales del gobierno no lo merecen, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! Mi opinión es que, sinceramente, creo que en esta zona del Mediterráneo se dan muchos fenómenos habitualmente de este tipo. Casi siempre los medios de comunicación alarman en los plantes meteorológicos y luego la cosa no llega a tanto. Y es un poco que viene el lobo, que viene el lobo, y cuando viene el lobo, pues nadie ha hecho el caso. No, es que no. Realmente, el presidente probablemente estaba comiendo porque tampoco nadie le advirtió. Pero si a las seis y media de la tarde hay personas que ya estaban viendo el agua, si hemos visto testimonios de personas que decían no, mi hijo estaba en no sé dónde y nos dijo a las cuatro de la tarde que la empresa los mandaba a casa. Oiga, hay empresas en Valencia que mandaban a casa a sus trabajadores y el inútil de mazón está de comidita porque no sabe la que se le viene encima. Venga, hombre. Porque uno lo están viendo y el otro no lo está viendo, justamente. Ese es el tema, que unos lo ven y otros no lo ven. El que pisa la tierra lo ve, el que no, el que está en otras cosas, no lo ve. Y ojo, que esto tiene mucha responsabilidad también aquellas personas que rodean a los cargos políticos que suelen ser gente, aduladores, palmeros, es decir, gente que no añade valor. Y esto es una realidad y por eso tenemos este fracaso. Porque no están los más competentes. No están los más competentes. Esta es la realidad. Es el régimen de la partitocracia que es cuando los partidos políticos toman el poder de todas las instituciones. Oiga, que las instituciones están para que funcionen, para dar servicio al pueblo español. No para calentar sillones del tío que me adula que es de mi partido político. Pero el problema es que los partidos políticos funcionan como empresas que entran... Si funcionan como empresas, esto no habría pasado. No, claro, pero me refiero, a ver, entiéndeme, están mirando más para su marca y para colocar a personas que muchas de ellas en la vida social, civil, digamos, no tendrían cabida, por lo menos con las competencias que han demostrado en estas cuestiones. Ahora vamos a continuar. Iba a decir yo sonrojando, qué ingenua soy. Hoy vamos a seguir demostrando que naturalmente tenían conocimiento de la que se venía encima, pero aquí por un motivo que todos desconocemos, nadie dio la voz de alarma. Una de dos. O el presidente del gobierno es un criminal porque no dio la voz de alarma y no mandó al ejército, por tanto, evidentemente tuvo una acción que ha puesto en riesgo la vida de muchas personas y otras han muerto. O a lo mejor es que efectivamente entre la Generalitat y el gobierno central, ay Dios mío, que no se aclararon a ver si es verdad que el estado de las autonomías hay que mandarlo al carajo porque si la gente muere por el estado de las autonomías porque tropecé en dos mil años después no hay coordinación, pues oiga, a lo mejor hay que mandar al carajo al estado de las autonomías. María José, es que creo que eso es palmario. El régimen de las autonomías se ha demostrado. Ya sabía que ibas a entrar. Es que se ha demostrado clarísimamente que el régimen de las autonomías no es que no funcione, es que dificulta el bien común de los españoles. Es que el Teniente General, este pelota de Teniente General Javier Marcos, cuando dice que no puede entrar en la Comunidad Autónoma de Valenciana hasta que no le den la autorización, pero vamos a ver, que estamos hablando del ejército español, que el ejército español tiene que pedir permiso a un presidente de una comunidad autónoma para entrar y que luego se pone al servicio del presidente de la Comunidad Autónoma. Pero este Teniente General, además de pelota, de inútil, de incompetente, de algo repugnante, Javier Marcos, Teniente General, hijos de Javier Marcos, de verdad, que qué mala suerte habéis tenido contra un padre tan pelota y tan inútil como este tío, que mancha el uniforme militar. Es que es indecente lo de las comunidades autónomas. Se ha demostrado que solamente el pueblo español, el pueblo español, que ha cogido sus coches, que ha cogido su dinerito y se ha ido a comprar leche, agua, pan, es los únicos, los únicos que han entrado y han empezado a repartir las ayudas. ¿Por qué? Porque el Teniente General Marcos, Javier Marcos, parado, aunque se estuvieran ahogando hasta que no debieran la autorización. Vamos. Ya sabía yo que me metía en un lío mencionando el estado de las autonomías con mi queridísimo Juan de Dios Dávila en este programa. Quería y nos ha servido magníficamente la oportunidad nuestro colaborador porque los únicos que hicieron algo efectivamente eran los voluntarios. Precisamente los mismos voluntarios que el famoso domingo familiar para hacer una visitilla a Valencia de la familia real, perdón, del rey, la reina, no sé muy bien cómo definirlo, y el presidente del gobierno decidieron plantarse, verdad, en Valencia. Vamos, los corrieron a gorrazos y poquito fue, desde luego, porque hay que recordar que esa visita impidió que los únicos que trabajaban, que eran los voluntarios, tuvieran que darse la media vuelta y marcharse porque o llegaban los señores. Hablando de señor, tenemos ya con nosotros a Albert Castillón. Albert, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, María José. Muy buenas noches, pues me imagino tan indignada como tú. Y hablaba yo del señor y hablaba yo del individuo de la Moncloa. Yo estoy bien, dice el tío, que bueno, la verdad es que es cómico. Voy a empezar por ahí para después preguntarle a Albert Castillón sobre la investigación del palo de Escoba, que se supone que atacaba Sánchez y que eso sí, Marlaska se ha afanado en abrir una enorme investigación. Pero Castillón, hoy te seguía por la mañana, va el presidente del gobierno y dice yo estoy bien. Oiga, como si esto le importara a alguien. De verdad, yo lo siento, pero es que hay que empezar a tener piedad de Sánchez porque es un ser enfermo y debería estar en tratamiento. A partir de aquí, es alguien que necesita urgentemente una unidad psiquiátrica para analizar lo que le pasa, que le ingresen, que deje la política y a lo mejor en unos años puede ser un buen profesor en un instituto o algo parecido, porque lo que le pasa no es normal. Primero, nadie golpeó a Sánchez. Nunca hubo un golpe de palo, de escoba. No le dio a él, le dio a una escolta. Sin embargo, Marlaska dijo que había recibido un golpe y es falso. Quien recibió fue el escolta de Sánchez, que no fue golpe, fue una caricia y el que sí lo recibió en la cabeza y con brecha fue un escolta de la reina Doña Leticia. Lo que ocurrió el domingo fue una trampa, una trampa en la que Sánchez metió al rey. El rey fue el que dijo que quería ir, lo notificó a Sánchez y a Manzón. Mazón dijo, lógicamente, que le acompañaría. Y Sánchez valoró hacerlo o no y al final decidieron que sí. Casa Real pidió un informe de seguridad y le dijo que no había ningún problema, que estaba absolutamente tranquilo aquello y que la seguridad estaba confirmada. Y sabían que no era verdad. La prueba es cómo iban de protegidos. Nunca Sánchez va con paraguas cuando no llueve, nunca lleva ese maletín que se despliega y es un chaleco antibalas. El rey no lo llevaba y él sí. Y eso fue porque sabían lo que iba a suceder. A la primera vez que le lanzan un poco de barro, se da media vuelta y vuelve al coche, que es lo que tenía previsto hacer para dejar al rey que le masacraran y así aprovechar un poco más su victimismo y machacar un poco más la imagen del rey. La prueba es, a las pocas horas, todas las televisiones del gobierno cercanas al gobierno hablaban del ataque al rey, nadie hablaba del ataque a Sánchez. Eso fue una trampa en la que el rey cayó, yo creo que no salió tan mal parado, pero el rey ha de aprender que con Sánchez no se va ni a la vuelta de la esquina, a ver si lo entienden de una vez que contamina todo lo que toca y contagia todo el que está. Eso es lo que ocurrió el domingo y luego ya la investigación de la que me hablabas. La investigación de la escoba, misión escoba. Pero fíjate, el lunes es cuando dice yo estoy bien, no os preocupéis, como diciendo, se creía Donald Trump tiroteado, ¿verdad? Total. Yo estoy bien, no os preocupéis. Y inmediatamente después se va a Moncloa y empieza a pegar gritos, que es lo que hace siempre en Moncloa, su círculo más íntimo ya está acostumbrado. A exigir que busquen los culpables, a decir que ha sido víctima, él lo calificaba en privado de un atentado y que quería explicaciones. Marlaska, como no, el soldado preferido, el mismo martes a las dos de la tarde fleta un helicóptero de emergencias con cinco agentes de la UF-3. La UF-3 de la Guardia Civil es la unidad de élite dedicada al terrorismo, a organizaciones criminales, al crimen organizado, a grandes narcos. ¿Por qué el martes? Porque el lunes identifican a un señor y resultó ser un vecino de 40 años sin antecedentes. Y eso le desmontaba la película de grupo neonazi organizado a atacado a Sánchez. De manera que, como ese señor no le cuadraba para sus intenciones políticas, envió a la unidad para investigar y para demostrar que existía un grupo neonazi organizado. Y la Guardia Civil estuvo varias horas localizados más, dos vecinos, sin antecedentes, sin grupo ninguno, en absoluto peligrosos, hasta el punto es que cuando van ante el juez les deja en libertad sin cargos, que esto cuando lo hace un juez es porque es muy débil el supuesto delito o no hay delito. Y todo esto en alerta 4 antiterrorista y todo esto mientras entran yihadistas por la frontera o llegan a Canarias sin que nadie les controle. Hay mucho malestar en el ejército, pero también en la Guardia Civil por estos hechos. Están indignados. La unidad de élite no está para estas cosas. Además, se la tiene jurada Sánchez, porque cuando ocurrió el desastre, el martes pasado, no el anterior, 700 guardias civiles se apuntaron en una lista para ir gratis sin cobrar dietas a ayudar. Y Marlaska les dijo que no. Bueno, mejor, no les dijo nada, aún no les ha respondido. Y además ha retirado a la Guardia Civil todas las competencias en la zona de la que hablamos. Ya no es competente en el lugar donde era Picaña, Paiporta, Torrent, todos esos pueblos, la Guardia Civil, que es la que estaba siempre, ahora ya no tiene competencia ninguna y se la ha dado a Policía Nacional para poder controlar mejor el terreno. Es decir, no solo el desastre y como consecuencia la muerte, sino el maltrato a los que más saben en estos casos para proteger a la población civil. Estamos absolutamente consternados como entendemos que está también nuestra audiencia. Albert Castillón, muchísimas gracias, recomendar. A vosotros, siempre. Castillón Confidencial, un canal de referencia para el periodismo de investigación. Muy buenas noches, Albert, muchísimas gracias. Mucho, María José, gracias. También para ti, querido. Es absolutamente indignante porque todo lo que se va sabiendo y se va conociendo es o la denegación de recursos en tiempo y forma para ayudar a salvar a las personas, para poner y limpiar, que todo esto supone también una alerta máxima en tema médico, porque todas las enfermedades que se pueden ahora extender precisamente por toda esta sociedad son tremendas. Te voy a dejar muy tranquilo, eh. Quiero que te vayas tranquilo. La ministra de Sanidad, Mónica García, dice que lo tiene controlado. Pues eso ya indica que debe haber los primeros brotes de epidemia de algo. Entiéndase la ironía, naturalmente. Probablemente, porque si dice que está controlado es que ya empieza a haber algún tipo de epidemia. Pero es que encima, realmente, o sea, lo que estamos viendo es denegación de los recursos y los pocos recursos que han puesto están controlados de una manera que están al mínimo. Es decir, es que esta gente, y cuando digo esta gente, digo esta gentuza, o sea, el presidente del gobierno, su mujer, que está imputada por robo, el exministro Avalos imputado por robo, el hermano del presidente imputado por robo. Hasta 30 personas. O sea, por robo, por mangar dinero público, es decir, por mangarnos a nosotros, pero es que encima utilizan todos los recursos como si fuesen suyos y han denegado la ayuda a gente que se estaba muriendo. Es que a esta gente le importa un pito la vida de cualquier español. Están enfermos, hay que echarlos. Pero a la cárcel, junto con Otegi y Mercia Ispurua, por cierto, socios suyos y miembros de ETA. La visita del rey no creo ni mucho menos que haya sido un error. El rey, que es el jefe del Estado, tiene que estar con el pueblo cuando sufre. Y eso me parece bien. Pero el rey no tiene responsabilidad en toda la gestión. No, pero es una cuestión de protocolo. Son dos gobiernos que pertenecen al mismo Estado los que tienen y a los que se les está lanzando precisamente el barro. Por otra parte, resulta curioso la utilización política que se hace de todo esto. Inmediatamente hay un ataque fascista y se busca a los fascistas. Inmediatamente se enfrentan helicópteros. Helicópteros que podían haber estado perfectamente llevando alimentación y recursos desde el minuto uno. Bueno, pues llega la Guardia Civil en helicóptero para capturar a los posibles fascistas. Pero atención, no son capaces de capturar Puigdemont, que estaba dando un mitin. Pero sí a tres señores. Había una señora que sabía claramente que era, vamos, tenía toda la estética fascista. Una señora mayor, tendría 60 años la mujer, ¿verdad? Pasadita de kilos, la pobrecita, y dando con un paraguas en el coche. Era de las juventudes neonazis. Sí, algo. O sea, es que es, realmente es que es demasiado burda la utilización política. Vamos a echar más leña al fuego, que yo sé que ustedes lo están esperando. Ojito. Nueve altos cargos de la Confederación Hidrográfica del Júcar recibían las informaciones de la DANA, pero no alertaron ni hicieron nada. Hasta nuevo, altos cargos y técnicos de la Confederación del Júcar estaban al tanto de la situación crítica de la DANA en Valencia y, en concreto, del inmenso caudal que arrastraba el barranco del pollo. Así lo constata un correo electrónico al que ha tenido acceso diferentes medios y donde aparecen los destinatarios que estaban recibiendo la información, pero no alertaron ante la grave situación que se avecinaba. Verán, en concreto, en un correo enviado a las 17.56 del facídico día 29 de octubre antes del famoso correo de las 18.43 que mandó la Confederación Hidrográfica del Júcar alertando de la situación del barranco del pollo cuando éste ya se había desbordado, aparecen en destinatarios, ojo, no uno, ni dos, ni tres, sino nueve altos cargos, repito, nueve altos cargos de la Confederación Hidrográfica del Júcar que, pese a tener información, no tomaron la decisión de actuar. Y estos tíos no van a la calle sin derecho a paro. Es todo indignante y es propio, desgraciadamente, de la educación del miedo en el que están metiendo, en el que nadie quiere ser responsable absolutamente de nada. Se quiere tener el puesto, pero no se quieren traer las responsabilidades de lo que acarrea el puesto. Los cargos sí, pero las cargas, ¿no? Sin el riesgo. Pero vuelvo a lo mismo. Por la falta de competencia, no lo olvides, la falta de competencia. Claro, ¿cómo no vas a tener miedo ante algo que no conoces realmente? Claro, pero aún así, si fuesen medianamente personas íntegras, dicen, bueno, yo no conozco, pero tengo técnicos a mi alrededor, y me dejo asesorar por esos técnicos. Pero es que esta gente están, cuando digo esta gente, es todos estos miembros del Partido Socialista, del Partido Popular, que están metidos en todas las instituciones y que al final no saben, no saben. Y están al servicio de sus partidos políticos, únicamente y no del pueblo español. Pero volvemos a lo mismo. Es como los incendios, los incendios se apagan en invierno. Se apagan cuando se limpian los bosques. Y las inundaciones, cuando tú no limpias las veredas de los ríos, ¿qué es lo que ha pasado? Si es que lo estamos viendo. ¿Qué arrastra? ¿Un montón de caña? ¿Por qué? Pues porque estaban sucias y todo eso hace tapón. Y cuando de repente el agua desborda esos tapones por la suciedad, por este fanatismo climático que ataca al hombre y ataca a la naturaleza, que no te dejan limpiar, pues claro, llega la ola. Y cuando llega la ola, es que arrastra coches, que es lo que mata, golpea. Es que esa ola es la que mata, te lo puede decir cualquier ingeniero de caminos. Lo que realmente produce el problema, las muertes y la desolación, es la ola. Ese tsunami que llega de golpe y se lo lleva todo. No el crecimiento poco a poco del agua. Te da suficiente tiempo como para poder buscar una salida. Vamos a seguir, por favor, centrando en esta noche de viernes la jugada. ¿Tienen boli, papel? ¿Es viernes? ¿Están en familia? Apunten, por favor. De momento tenemos a nueve altos cargos que los tíos deben de cobrar una pasta, que pagamos ustedes y nosotros. Tenemos nueve altos cargos y técnicos de la Confederación Hidrográfica del Júcar que estaban al tanto de la situación de la dana. ¿Vale? Vayan apuntando porque les voy a dar algunos datos esta noche. Y luego ya guarden el papelito y mañana reflexionan. Segunda. La Generalitat Valenciana supo que se desbordaba el río porque llamó un alcalde. Se lo explico. Cuando todavía no hay ni siquiera una cifra definitiva de víctimas mortales y los vecinos de las 69 poblaciones afectadas están asoladas en Valencia, siguen deseando despertar de la pesadilla el análisis de los hechos para apuntar hacia un único responsable de la catástrofe, se sucede día tras día. Verán. La consejera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, salió ayer mismo a responder algunas informaciones que apuntaban a que fue la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, la que llamó en varias ocasiones para decirle que activará a la UME. En estas conversaciones, al parecer, le estaría advirtiendo también de la necesidad de tomar medidas urgentes, porque para qué iba alguien a decir que se despliegue la UME si no hay una emergencia. No sería para echar una brisca. Es indignante. O sea, que la UME, que está precisamente para catástrofes de este tipo. Pero no en España. No en España. Fuera de España. Para eso sí está la UME. Pero al final, volvemos a lo mismo, los recursos no son del Partido Socialista, no son de Pedro Sánchez, no es ni siquiera de ese miserable teniente general Javier Marcos, indigno y que manche lo diforme. No, no son suyos. No son sus soldados. No son sus soldados. Son los soldados de España. Y que denieguen el auxilio necesario a españoles que se están ahogando. De la ideología que sea, me da igual. Españoles que se están ahogando. Que han perdido todo. O sea, imaginemos el domingo cuando aparece Pedro Sánchez. Que está habiendo pillaje, 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 pillaje. Y ya sabemos todos de esos inmigrantes ilegales que hay por ahí. Pillaje, robos. Pero no ya solo de los comercios, robos en las casas. Porque no hay policía desplegada. Y de repente se presentan el domingo. Después de cinco días en que no ha hecho nada Pedro Sánchez ni ese teniente general miserable Javier Marcos. Sin honor ninguno. Un pelota. Llegan a un sitio que llevan cinco días solamente con voluntarios de toda España, de todo el pueblo español. Que se ha levantado y ha llevado ayuda. Se encuentran que no hay policía. Llega Pedro Sánchez con más de 50 coches de policía. Y dice, o sea, que para que esté sinvergüenza criminal y delincuente. Porque su mujer está imputada por robo. Su hermano está imputado por robo. Es que es una familia que es que le gustan los bienes ajenos el de Pedro Sánchez. Pero es que ahora estamos hablando de muertos. Llegan más de 50 coches de policía. Gente que no sabe si es viuda o no viuda porque ha desaparecido su marido o su mujer. Y no hay comunicaciones. No hay comunicaciones. Ahora Revuelta ha puesto, gracias a Elon Musk, que ha mandado unas antenas satélite para que pueda haber comunicaciones. Pero ahora, ocho días después, y los voluntarios españoles, no ese miserable deteniente general pelota que hay ahí, que tiene los recursos y que no los ha utilizado, que los ha denegado, se encuentran que no sabe si soy viudo o no viudo, que no sé si mi hijo se ha muerto o no se ha muerto, que sí sé que he perdido mi casa, que sí sé que he perdido mi negocio, que me están robando porque no hay policía. Y llega Pedro Sánchez a hacerse una foto con 50 coches de policía y dice, ¿y esa policía qué hace que no me está ayudando? Es que es indignante. Es indignante. Pedro Sánchez, además de estar todo, todo su entorno imputado por robo, es que en esta estamos hablando de muertos. Les voy a dar más datos sobre ese alcalde al que hacía referencia anteriormente. Sabían por qué llamó el alcalde. Hemos empezado el programa comentando que Mazón había estado comiendo el día del drama y que en principio se habían mentido, según cuenta la noticia. Decía nuestro buen amigo que lo que sucede es que hay gente que lo veía y decía, aquí hay agua, pero que Mazón no lo veía y estaba la suya, que estaba comiendo. Creo que estaba contratando a una periodista, creo, pero tampoco me hagan mucho caso. El caso es que no estaba donde tenía que estar, pero no se desvíe el tiro. Mazón puede ser un inútil, pero el presidente del gobierno es responsable y es un criminal. Miren, a las 4 de la tarde, para que vayan cogiendo las horas, ¿de acuerdo? A las 4 de la tarde del 29 de octubre, el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, entró en directo en un programa de radio, concretamente en la cadena SER. Lo hizo al borde de un ataque de ansiedad, dice, hace horas, que se ha activado a la UME, pero no han llegado los efectivos. Estamos socorriendo a la población como podemos. No nos importan los daños materiales, nos preocupan las vidas de los ciudadanos. Los ciudadanos están poniendo su maquinaria a disposición para ayudar a esta gente. A ver, oigan, esto son las 4 de la tarde, concretamente en la ventana fuera. 4 de la tarde. O sea, en este programa, en el Mundo al Rojo, durante estos días, se han dado tantos datos de personalidades que están escurriendo el bulto. Se ha hecho tanto juego de horas, pero que las 4 de la tarde. Las 4 de la tarde. Aquí es que no ha habido organización. No ha habido organización ni ha habido previsión previa. Ya cuando hay que limpiar incluso los barrancos, etc. No se dan las alarmas porque hay desconexión entre el gobierno de la comunidad y el gobierno de España. Son gobiernos, son gobiernos los dos. Las autonomías no sirven para nada, nada más que para robar a los españoles impuestos. Lamentablemente, se ha demostrado así. Toda la vida ha habido, sin autonomías, ha habido diputaciones. Y las diputaciones han funcionado. Y las diputaciones han funcionado porque estaban cercanas a la gente. Pero ahora mismo, ahora mismo, te pones malo. En Valencia, te tienen que trasladar en ambulancia a Madrid y te dicen, no, es que no hay convenio de ambulancias. Oiga, que yo pago la seguridad social en España. A mí, las autonomías son una lacra. Hay que acabar con ellas. No, 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 no. Todas y cada una de ellas. Voy a reconducir todo esto. Todas y cada una de ellas. Voy a intentar pastorear adecuadamente porque es muy peligroso. Bueno, prometo un viernes traer ese debate en honor a ti. Porque además, la verdad, es que después de lo que hemos vivido, a mí me parece que es de enorme actualidad. Verán, el profético informe de Rivera. ¿Que dónde está Rivera? Pendiente de un examen, ¿no? De un examen. Sí, está pasando examen Begoña Gómez, me parece. Miren, el profético informe que Rivera tenía en su mesa desde el año 2020. Riesgo elevado de inundación en Paiporta. Verán, es que tampoco le voy a dar más datos porque yo creo que es suficiente, ¿no? Lo hacen mal en el momento, lo hacen mal al día siguiente y lo vienen haciendo mal con anterioridad. Este gobierno es un desastre por el cual españoles, que lamentablemente pagaban su sueldo, están muertos porque el gobierno no ha rescatado a los españoles. Vergüenza de país, vergüenza de nación, vergüenza de gobierno. Señoras y señores. Yo más bien, vergüenza de gobierno, porque la nación es la única que ha respondido. Es el pueblo que ha respondido. Pero como siempre, el pueblo... La nación, España. Pero hay que responder más. Pero no está organizado. Es que quiero decir con esto, que es que las competencias de la organización, aun cuando haya muchos voluntarios, que está muy bien, y, ojo, que acude la gente con la mejor voluntad, pero no tienen la equipación y de ahí pueden venir muchos problemas posteriores, de infecciones, etc, etc. Por eso decíamos antes, que era importantísima la presencia de la UME, no solo para que traigan maquinaria, para que abran vías, no, no, es que es su know-how, su conocimiento ante las catástrofes, que pueden organizar a todos esos voluntarios. Es que no nos equivoquemos, las comunidades autónomas no tienen la capacidad ni los recursos, no los tienen. A ver, ¿qué competencias tiene una comunidad autónoma realmente? Educación y Sanidad. Y de ahí, ¿qué vas a sacar para hacer frente a una catástrofe como esta? Es imposible. Es que no tenían ni que haber pedido a la UME, es que la UME tenía que haberse plantado allí y punto. Hombre, pues claro. Y ya está, no hay más. Pero si es que ese teniente general, Javier Marcos... Es que poner a la burocracia... ¿Cómo se llama? Ese general Lucho, Marcos, sabía Marcos, ese tipejo Marcos, que manda a la UME, bueno, que manda a la UME, o sea, vamos, los subordinados le deben de mirar con un desprecio absoluto y lo comparto, además, un desprecio absoluto. Ha denegado el auxilio debido. Es que la UME no hace falta pedirlo cuando hay una catástrofe. Es que inmediatamente se tiene que presentar. Y efectivamente tiene los medios para organizar. Y se ha denegado esa organización. Ese general Lucho, Marcos, ese pelota. Francisco, lo he buscado para ti. Francisco Marcos. Francisco Javier Marcos. ¡Uh, qué pelotas! Es que tiene ya el apellido de un pelota. Es un pelota que ha denegado el auxilio. Y ha denegado precisamente la organización. Tenía los medios, y tiene los medios, precisamente para organizar todo eso. Y lo ha denegado. Ese general Lucho tiene que ser responsable de lo que está pasando. Y sus subordinados, vamos, seguro que lo están mirando con un desprecio absoluto. Un militar tiene que obedecer a lo que le dice su superior. Siempre. Los militares tienen que obedecer a lo que le dicen los superiores. Otra cosa, otra cosa, es que además de obedecer algo que tú estás, que tienes claro que no, que es una orden impropia, ¿vale? Lo que parece mucho más fuerte es que salgas a justificarlo, ¿vale? Lo injustificable. Porque yo creo que a eso nadie le puede exigir. Oiga, salga usted y justifique lo que yo le he mandado. Una pregunta. El agricultor, perdón, una pregunta. El agricultor que se ha presentado con su tractor para ayudar, ¿alguien cree que alguien le ha pedido ayuda o es que directamente ha visto... No, 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 claro que la ha sido. Espera, espera, que alguien necesitaba ayuda y ha dicho, oiga, que se está muriendo, yo tengo un tractor, ahora mismo voy para allá. Y eso con miles y miles de españoles, excepto con este generalucho despreciable Marcos y este gobierno criminal de Pedro Sánchez, Marlaska, la ministra de Defensa, la albóndiga esa. Juan, si el general no está de acuerdo porque está viendo que se está cometiendo algo injusto, algo impropio, ¿qué es lo que tiene que hacer? Dimitir, en todo caso. Dimitir. Les contábamos ahora mismo que Rivera, la ministra que no sabemos dónde está, vaya usted a saber, tenía un informe desde 2020 encima de la mesa que avisaba de lo que ha sucedido. Pero verán ustedes, en 2004 el glorioso PSOE descartó la construcción de una presa que protegía a las 16 localidades afectadas por la dana. A mí me gusta más decir gota fría, mejor que dana, gota fría, ¿no? ¿Cómo estás, Rafael Palacio, Rafa Pal? Hola, buenas tardes, María José. ¿Qué tal? Sí, yo también prefiero llamarle gota fría porque la dana es un fenómeno... De la Agenda 2030. Exactamente, desde que se puso el nombre de la dana, era ya formada parte de esta Agenda 2030 y, bueno, los que creemos en esto de las conspiraciones sabemos que los acrónimos suelen ser instituciones o creaciones de este gobierno oculto. Efectivamente, vamos a, por tanto, acuñar el término de toda la vida de Dios, de gota fría, que además es la que controlamos. Por una parte, hemos visto que desde 2020 la señora Rivera tenía un informe que hablaba de un riesgo elevado de inundación en Paiporta. Hemos comentado ahora mismo esta noticia, pero quiero vincularla a esta que vamos a hablar contigo, que en 2004 el PSOE rechazó, descartó totalmente la construcción de una presa que protegía a 16 localidades afectadas por esta gota fría. Estábamos diciendo que no solamente no son capaces de dar respuesta cuando sucede una tragedia, sino que tampoco saben preverla. Es decir, banda inútiles. Bueno, sí, te estás refiriendo a la planificada presa de Cheste. Evidentemente, cuando Zapatero se niega a financiar esa presa, todavía no estábamos con este tema de la Agenda 2030 que ha hecho que se destruyeran 328 presas en España desde el año 2022 y que se hayan destinado 2.500 millones de aquí hasta el 2030 a destruirlas. Yo creo que a día de hoy no hay ninguna explicación de por qué se tienen que destruir las presas. La única que escuchamos es una cosa que puede tener que ver con el paisaje, con la estética, con esta historia de conservar la naturaleza a cualquier precio, incluso al precio de poner en peligro la vida de los seres humanos. Yo, en este momento, quiero ser casi que escéptico y muy prudente a la hora de hacer afirmaciones porque no tenemos a ciencia cierta la seguridad de que la destrucción de alguna de esas 328 presas hayan afectado a lo que ha sucedido. Es evidente que el tema que tú acabas de mencionar, la de Cheste, sí podría haberlo evitado. Pero lo que está claro es que hay una política general que nos puede llevar a desastres como este y insisto que, bueno, que no se han previsto los riesgos que para la población pueda tener este tipo de destrucción y lo cierto es que sí que nos salvan vidas, pues como en este caso, que sabemos que la presa del pantano de Furata fue abierta ese día del 29 de octubre y que no se avisó a los alcaldes. Y esto lo sabemos porque lo ha dicho el alcalde de Algemesí, José Javier Sánchez, en Televisión Española. Así que, aunque no se pueda afirmar rotundamente que este proceso, esta política de destrucción de presas ha llevado a este desastre, sí se puede decir que no se ha informado convenientemente a la población de que algo estaba pasando en las cuencas de esos ríos que, bueno, excedían, digamos, a las propias cuencas, al caudal que podrían llevar esas cuencas y que podrían llevar a este desastre. Y a partir de ahí, bueno, supongo que es por lo que vamos a hablar en este programa acerca de la responsabilidad, de cómo se está pasando la pelota, las autoridades del gobierno central respecto al autonómico, con el punto de mira siempre en la confederación del Júcar, que depende de la ministra Teresa Rivera y que unos días antes de este suceso había asegurado a su plantilla ante posibles negligencias penales 19 días antes de la DANA. Y esto, pues desde luego, a los conspiranoicos nos da ala para pensar que realmente esto ha sido ratificado, porque es muy extraño que se cubriera a los trabajadores para que no les llegaran estas consecuencias penales por alguna negligencia que fueran a hacer. O sea, esto es demasiada casualidad. Dice a los conspiranoicos. Muchísimas gracias, Rafael Palacios. Un abrazo fuerte. Pues un saludo y a ver si nos vemos pronto por allí. Bueno, a esto es lo que yo te digo. Al plato. Por cierto, ¿dónde está Teresa Rivera? ¿Tú sabes algo? ¿Me hablas a mí, perdón? Sí, que si sabes algo de Teresa Rivera. ¿A mí no me llama? No me suele llamar. Pero, desde luego, que yo que ella... Está desaparecida. Estaría muy preocupada. Si yo fuera ella, estaría muy preocupado, porque, desde luego, Marlaska, Margarita Robles y ella tienen la espada de Damocles encima de la cabeza, porque estamos hablando de, bueno, pues una negligencia en el mejor de los casos. ¿Y Sánchez no? A ver, por supuesto. O sea, es que me han dado narices como al final se vaya a dar rositas este canalla. No, no, por supuesto. Pero digo que... Por Dios. Yo primero apunto a las personas directamente responsables. Evidentemente que Pedro Sánchez tenía que haber declarado el estado de emergencia y yo creo que no lo ha hecho porque no quería que los militares estuvieran en la calle y que fueran recibidos con alegría por parte de la policía. Efectivamente. Esa es la razón por la que no ha desplegado el ejército. Por una cuestión estética. Pues es que no le queda otra porque es que una semana después esa zona sigue en caos. Más de una semana después. Es que no está desplegado el ejército. Es que no está desplegado el ejército de norte a sur y de este a oeste. ¿Qué es lo que tendrían que hacer esta banda de inútiles, cuidado, o de criminales? Mientras tanto, los propios soldados están yendo a la zona cero a ayudar. Yo he visto comentarios de un paracaidista de Murcia, de una base de Murcia, comentando la indignación por parte de la tropa contra sus mandos que a su vez delegan en el Ministerio de Defensa, por eso lo de Margarita Robles y el presidente del gobierno, por no haberles hecho actuar. Y desde luego que evidentemente toda la tropa está indignadísima con lo que está sucediendo porque saben perfectamente que si llegan a llegar esa misma noche, que es cuando deberían haber llegado, pues los efectos hubieran sido mucho menores y se hubieran podido salvar vidas seguramente. Si con bombas de agua empiezan a drenar todos esos parkings y muchas casas que podrían estar inundadas. Sin ninguna duda, Rafa. Lo dejamos en este punto que sé que te están esperando para algo importante, que tiene mucha prisa. Un saludo para toda la audiencia. Muy buenas noches, muchísimas gracias, Rafa Pal. Retomamos enseguida El Mundo al Rojo solo ha despegado esta noche. Regresamos enseguida, pero antes les doy un buen consejo por si quieren perder un par de kilitos que esto más o menos al que más y al que menos le viene estupendamente. Si quieres volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban, Naturhaus te trae la forma más rápida y ojo, la más eficaz de hacerlo porque en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express. Es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, no vas a pasar hambre. ¿Por qué? Porque es el Pack Express el que se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech, innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje, vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech. Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol.